Tres cuentos cortos de Julio Cortázar que yo creo que todo el mundo debería leer. Estos tres cuentos cuentan una historia increíble en muy poco tiempo, te tardarían de 5 a 10 minutos para leer cada uno. Así que si eres una persona que no tiene mucho tiempo libre, esta es una gran manera de conocer a Julio Cortázar sin tener que leer sus libros. Estos tres cuentos generalmente se pueden encontrar gratis si los buscas en el internet o los puedes comprar en Amazon con una colección de cuentos de Cortázar. Hay links en la descripción del video. No obstante, ¿cuáles son los cuentos? El primero se llama La noche boca arriba. En este cuento Cortázar cuenta una historia que se sitúa en dos periodos de tiempo y los contrasta increíblemente bien. Y todo girando en torno a los pensamientos de un chico que recientemente se accidentó. El segundo cuento se llama A Xolotl. No voy a decir de qué se trata porque quiero que sea una sorpresa, pero es uno de los mejores cuentos de realismo mágico que he leído. El tercero se llama Carta a una señorita en París. Igualmente es un cuento de realismo mágico que se puede interpretar de muchas maneras y me encanta. Lee los cuentos de Cortázar, son increíbles.